qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes comenzamos la semana con información muy importante al finalizar el vídeo os hablaré del tema de méxico si méxico está preparando algo de lo cual realizó en el mes de septiembre se están preparando para una segunda audiencia en el congreso de méxico sin embargo hoy vamos a concentrarnos en algo muy importante dos temas de mucho interés porque los ovnis interactúan con tormentas interactúan con huracanes con fenómenos naturales de la tierra y es el caso del que hablaremos a continuación porque en venezuela se ha podido observar un objeto que aunque a simple vista no es perceptible vais alucinar realmente con la grabación que ha realizado un seguidor sobre estos fenómenos vídeos de tormentas eléctricas de huracanes y otros fenómenos atmosféricos son vigilados en los últimos tiempos ya que cazadores de ovnis encuentran objetos que entran por ellos y efectivamente en el pasado conocimos algo muy parecido a lo que veremos en venezuela una flota de ovnis directamente eran varios objetos de color oscuro entraban en el ojo de un huracán y se podían ver perfectamente y fue firmado por un satélite podemos apreciar cómo es atrapada una supuesta flota de ovnis volando sobre este huracán y hacia el ojo del mismo si observas atentamente se podrá notar que todos vuelan hacia el ojo del huracán durante una tormenta eléctrica severa supuestamente en venezuela y desconociendo la ciudad una persona mientras filmaba la tormenta notó un enorme objeto que caía del centro de la tormenta eléctrica este es el momento capturado donde se puede apreciar un objeto en descenso dejando una estela a su paso y a su vez se logra observar como otro objeto volador no identificado aparece en la misma escena en la parte izquierda el objeto parece tener una extraña estructura que incluso nos hace pensar en una cápsula que es fácilmente reconocible ya que los rayos están iluminando la escena en todo momento disminuyendo la velocidad de la grabación podemos fijarnos mucho mejor en su estructura realicemos un acercamiento más donde podremos apreciar ante qué podemos estar resulta incomprensible quizás que algo pueda caer en venezuela como muchos comentarios que he visto sobre este objeto sobre todo esta afirmación pero los ovnis realmente no entiende de países ni de lugares donde pueden caer o incluso pueden aterrizar qué más da que sea en venezuela lo digo por aquellos comentarios que han hablado sobre este vídeo cómo es posible que caiga aquí en venezuela que hay aquí pero bueno que hay en otros sitios también del planeta y sin embargo se ven estos objetos caiga donde caiga es importante hablar de ello sobre todo de este gran avistamiento este caso aunque en otras ocasiones hablamos de que la gran mayoría de estos objetos se nutren de las tormentas y los volcanes puede que ahora viendo lo sucedido no sea lo que pensamos a menudo se dice que los ovnis usan rayos para recargar sus naves entonces nos preguntamos estas imágenes podrían ser prueba de ello es un ovni alimentándose de los rayos de esta tormenta porque cayó el objeto o simplemente es nuestra percepción de lo que vemos las imágenes por lo tanto de la tormenta eléctrica con esta embarcación que además tiene forma de cápsula da la idea de que posiblemente estemos ante un avistamiento muy real si hay veces que podemos confundir esto con algunas avionetas que se adentran dentro de las nubes que posiblemente pueden estar cargadas de agua y soltar algunos dispositivos para que llueva pero este no es el caso porque este dispositivo es muy grande ahora bien la gente se pregunta ¿cayó realmente en Venezuela? es posible que cayera pero también es posible que no haya caído simplemente se ve, sí, caer pero antes de llegar al suelo, al piso directamente se desplazó para otro lado muy interesante porque esto nos lleva directamente a lo que os mencionaba a esa flota de ovnis que pudimos observar hace un tiempo en el ojo de un huracán era el 2 de julio y todo esto fue filmado por un satélite desde la costa de México fueron captados por este satélite los ovnis que veremos a continuación el satélite meteorológico grabó esta secuencia de fotografías y algunas sombras oscuras que estaban en el mapa meteorológico de huracanes todo esto indicaba que estábamos ante ovnis uapes podemos apreciar como es atrapada una supuesta flota de ovnis volando sobre este huracán y hacia el ojo del mismo si observas atentamente se podrá notar que todos vuelan hacia el ojo del huracán como si fuera una apertura por la cual penetran para no ser observados por nosotros creo que para mí en este caso puede ser obvio que los alienígenas querían volar a una base submarina sin ser detectados ya que estamos hablando que todo esto ocurrió en la costa de México por lo tanto según las opiniones que se dieron sobre este acontecimiento sobre estas grabaciones ellos los supuestos alienígenas pueden crear incluso los huracanes para volar sobre ellos y entrar a sus bases secretas y sobre todo sin ser detectados por lo tanto una de las preguntas importantes que nos realizábamos en aquel entonces y hasta día de hoy también en el mundo de la ufología es si los extraterrestres crearían deliberadamente un huracán y de esta forma podrían ser no detectables naturalmente no tan solo para los satélites sino para el ojo humano sin embargo se pudieron capturar se pudieron ver y además se filmaron otra cosa es lo que las fuentes oficiales nos puedan decir que era se han visto ovnis en nubes tormentas rayos tornados e incluso en terremotos sin dejarnos detrás aquellos objetos no identificados que activan incluso volcanes en cualquier parte del mundo es el caso del popocatépetl por ejemplo ya que son vistos en diferentes sitios los ovnis se ven con frecuencia durante los desastres naturales más horribles lo cual es una prueba de que en un gran porcentaje es posible que ellos lo crearan o lo provocaran pero aquí tenemos un motivo para no ser vistos aunque de poco les sirvió cazados por un satélite meteorológico realmente un avistamiento fantástico ahora bien vamos directamente puntualización ¿qué va a pasar en México? México se prepara para una segunda audiencia de UAPES en el congreso pero lo más importante esta audiencia no tan solo hablará de los UAPES de todo el mundo sino que se concentrará más que todo en los avistamientos en los últimos años en el propio México el 12 de septiembre del presente año se celebró una histórica primera audiencia en el congreso de la unión que contó con invitados de nivel internacional ahora en lo que podría ser una secuela o una redención el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna ha anunciado en su cuenta de X antes Twitter que habrá otra audiencia estas fueron sus palabras echándome un taco con mi amigo Jaime Maussan y planeando la segunda audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en la Cámara de Diputados habrá sorpresas a qué se refiere con que habrá sorpresas hay algo que nosotros no sabemos es un gancho muchos individuos de la comunidad ufológica vieron en la primera edición una oportunidad perdida por la presentación de los seres no humanos sin embargo bajo el punto de vista de las personas que esperan el final de los resultados de estos seres relacionan esta presentación con el Congreso de los Estados Unidos donde David Grush exoficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos la USAF y exfuncionario de inteligencia en la CIA habló sobre los posibles materiales biológicos no humanos recuperados de estrellamientos de naves de otros mundos la fecha no ha sido aún revelada por lo menos que nosotros sepamos pero suponemos que puede ser para el año 2024 ya que está muy reciente la que hemos tenido hace apenas un mes ahora bien la gente se pregunta en esta nueva audiencia se presentarán los seres no humanos de Nazca los presentados por Jaime Maussan seguramente serán presentados pero con más pruebas y más análisis el que estamos esperando de la Universidad de Harvard dicho por el mismo Jaime Maussan como siempre si has llegado hasta aquí like y compartir si te gustó el vídeo ha sido un placer estar un día más con todos ustedes soy vuestro anfitrión y nos vemos mañana con mucha más información sigo revisando los correos electrónicos porque tengo bastante información que me mandáis sobre avistamientos zombies pero eso requiere tiempo y para ello hay que tener paciencia lo dicho cuidaros y nos vemos en el próximo